Le doy la bienvenida, niños, a nuestra última clase de matemáticas de esta semana. Vamos a comenzar con nuestras reglas vía Zoom. Buscar un lugar cómodo, silencioso y con muy buena luz. En medio de la clase ustedes pueden pedir la palabra levantando su manito. Ser puntual y conectarse a la hora señalada con su nombre, apellido y el curso para que queden presentes en la clase. Recuerden que hacemos encender las camaritas para ver quién está tras ellas. Seguir la clase con atención y respeto y escuchar cada una de las instrucciones de la profesora. Tablet y celulares se utilizan de forma horizontal. Recordar encender siempre su audio, pero mantenerlo en silencio, el micrófono, para que al momento de la profesora hacerle la pregunta dirigida a ustedes, ustedes lo van encendiendo. Cuando termine la clase, la clase es subida a YouTube, al blog del colegio y a Classroom. Si ven algún extraño en la clase, informar inmediatamente a la profesora. Vamos a ir viendo entonces nuestra clase de hoy. Comenzamos nuevamente. A ver, ¿algo pasa aquí? Esperemos un poquitito. Alén, dígame, ¿pasó algo? ¿O se le marcó la mano? ¿Pasó algo o se le marcó la manito? Se le marcó. Ya, mi niño, no se preocupe. Ya. Vamos viendo. Entonces comenzamos nuestra clase nuevamente con tiempo y espacio. Igual que el día miércoles, vamos a realizar un repaso y hacer diferentes actividades a ver si le quedó clara la materia. ¿Ya? Vamos viendo. El mismo objetivo de la clase pasada, que es representar y describir la posición de los objetos y personas utilizando derecha, izquierda, materiales concretos y dibujos, que vamos a tener varios. Recordar las referencias. Cuando queremos ubicarnos, encontrar algún objeto o lugar, usamos diferentes referencias, como por ejemplo, delante, detrás, arriba, abajo, izquierda, derecha, lejos, cerca, entre, y así muchas palabritas más, que son súper importantes para nuestro diario vivir. Ya siempre las estamos utilizando. Posición en relación a otros. Cuando necesitamos ubicar algo y es en relación a otros o un objeto, debemos pensar en la posición que está esa persona. Por ejemplo, este niñito no tiene el mismo brazo derecho que yo estoy indicando en estos momentos. Yo, al lado de la pantalla, tengo mi brazo derecho en un lugar y este niñito, como me está mirando de frente, la tiene en otro. Pero si yo me volteo, igual como está este pequeño, mi brazo, mi mano derecha, va a ser la misma de él. Y la izquierda también. Por eso, cada vez que se le realiza una pregunta, ustedes tienen que ubicarse en la posición o pensar en la posición de la otra persona. Posición en relación a sí mismo. La ubicación en relación a sí mismo tiene que ver con la posición que tiene cada uno al leer una instrucción. Y lo que deben realizar se hace según la posición en la que se encuentre y si está de espalda o está de frente. En este caso, nosotros vamos a tener las mismas instrucciones en la misma posición porque estamos todos mirando una pantalla. Entonces, si ustedes están viendo la pantalla, van a tener la misma posición que tengo yo en estos momentos. Dice, representar y describir la posición de objetos. Por ejemplo, puede describir la posición de un objeto observando si está a la derecha o a la izquierda de otro objeto. Por ejemplo, miren, yo tengo una luna, tengo una estrella, tengo un sol y tengo un mundo. Aquí la estrella está a la derecha de la luna. Fíjense bien. En la posición que estamos todos mirando en la pantalla, la estrella está a la derecha de la luna. Y el sol está a la izquierda del mundo. Ya lo tenemos que tener todos igual. Vamos viendo la siguiente guía. Esta guía es la que tienen ustedes en su... Esperemos un poquito, déjenme cerciorarme si esta es la que ustedes tienen en su guía que tenían que sacar. También les saqué una fotografía para saber si... Esta es la de la vaquita y del árbol, exacto. Entonces seguimos. Esta es la guía que ustedes tienen entonces, que tienen que ir revisando junto conmigo. Vamos viendo. Dice así, aquí vamos a ir trabajando todos, ¿ya? Completa cada oración con derecha u izquierda. En esta presentación solamente vamos a trabajar derecha u izquierda. Nada más que eso, ¿ya? Voy viendo participantes. Vamos a tratar de que vayan haciendo dos cada uno, para que el resto pueda ir participando igual. Bueno, comenzamos con Mariana. Mariana, activa tu audio. Yo les voy a ir bajando la manito y ustedes van activando el audio, ¿ya? Mariana, ¿me escuchan? Ya, súper bien. Muy bien, Mariana. Vamos viendo. Tenemos un globo, un dulce, un koyak y una bandera. La primera Mariana dice, ¿la bandera está a la del koyak? A la derecha. A la derecha del koyak, excelente. Vamos con la segunda Mariana. ¿El globo está a la del dulce? Izquierda. A la izquierda del dulce, excelente. Y vamos con la última. El koyak está a la de la bandera. Izquierda. A la izquierda de la bandera. Muy bien, Mariana. Muchas gracias. Gracias. Vamos luego con Rafael. Rafael, activa tu audio. ¿Qué, Rafa? Vamos, ven a descansar. Ya, mira, escucha, Rafita. Tenemos un gato, un pajarito, una mariposa y un perro. La primera pregunta es, ¿el perro está a la del pajarito? Izquierda. Excelente. El perro está a la izquierda del pajarito. Vamos con la segunda, Rafa. ¿El perro está a la de la mariposa? No, es de derecha. Está a la derecha. Excelente. El perro está a la derecha de la mariposa. Y vamos con la de abajo, Rafita. El pajarito está a la de la pelota, va, del gatito. El pajarito está a la... Está... Ah, no sé. Ahí, sí, tú vas a decir. Mira. ¿Por qué dices ahí? De. Ya, pues, ¿qué es la de? Principal. De. De. Ahí está, ¿derecha? Derecha. Derecha. Muy bien, Rafita. Mira, ahí vamos abajo. Que la mamá te indique. El pajarito está a la derecha, me dices tú, del gato. Excelente. Y a la izquierda del... Perdón. ¿Y a la de la mariposa? Izquierda. Izquierda. Entonces, ahora vamos a leer la oración completa. ¿Me la puedes leer? La última de abajo. Léela a la min sexta, mira, Rafa. Rafa. Mira, a la min sexta quiere que le leas ahí. Está a la derecha y la izquierda. Muy bien. El pajarito está a la derecha del gato y a la izquierda de la mariposa. Excelente. Muchas gracias, Rafita. Muy bien. Vamos avanzando, niña. Vamos con el siguiente. Matías. Matías, activa el audio. Matías. Matías. Ahora vamos a trabajar, no con izquierda y derecha. En esta presentación, Matías, vamos a trabajar con arriba, abajo, delante y atrás. ¿Ya? Ya. Ya, Matías. ¿El pajarito está del elefante? Está arriba. Arriba del elefante. Excelente. ¿El gato está del perro? Adelante. Está delante del perro. Muy bien. ¿La vaca está de la oveja? Atrás. Atrás, detrás de la oveja. Muy bien. Y la última, Matías. ¿La mariposa está de la flor? ¿La mariposa está de la flor? ¿La mariposa está de la flor? Fíjate, ¿dónde está? ¿Estará arriba de la flor? Abajo. Abajo. Muy bien. Excelente. Muy bien, Mati. Muchas gracias. De nada, Miss. Excelente. Vamos avanzando. Esto está muy rapidito hoy día. Y vamos avanzando. Ahora vamos a necesitar que enciendan las pantallas. Necesitamos que Miss Nery esté al pendiente, por favor, Miss. Y les voy a preguntar esto y ellos tienen que mostrarlo. Miss Nery, esta actividad ya está hecha en casa. Así que solo tienen que mostrarla está realizada. Ok. Ahí les cuento. ¿Quién lo está mostrando? Eso. ¿Quién lo muestra mientras yo le doy la indicación? Niños, aquí ustedes tenían que tener a la derecha del árbol algo dibujado. En la letra B tenían que tener algo dibujado a la izquierda de la bandera. En la letra C tenían que tener algo dentro de la caja. Y en la letra D tienen que tener algo arriba de la casa. Muy bien. Miss Nery lo está viendo. Los que tienen la... Allí está muy bien. Matías, Antonella, Valentina, Emilia, Mariana, Rafael, María Jesús, ¿quién? Muy bien. Todos ellos mostraron su actividad. Muy bien, pequeño. Los felicito. Muy bien los niños que tienen realizada su actividad. Excelente. Vamos a dar un minutito para que la Sofía, que no pudo realizar la guía antes, termine de dibujar. Según las instrucciones, Sofía, puede que haya alguien más que no haya alcanzado. Así que voy nuevamente. Dígame. Ahora ya la terminé esta guía. ¡Súper, Sofía! ¿La puedes mostrar en pantalla, Miss Nery? Ahí estoy viendo, ¿no? Sí. ¿Está lista la Sofía? Espérenme, ahí está conversando con la mamá. Ahí, está mostrando. ¡Súper! Muy bien, Sofía. Te felicito, hija. Gracias, Miss. Ya, chicos. Mateo también está mostrando su trabajo, Miss. Muy bien, Mateo. Excelente. Muy, muy bien. Ya, pequeño. Vamos a avanzar a la siguiente. Gracias, Miss Nery. ¡Muy bien! ¡Muy bien! La chiquita de la Miss Nery se escucha, ¿ven? Ella también está muy pendiente de la clase de nosotros. Vamos a seguir. Entonces, dice, representar y describir la posición de los objetos. Por ejemplo, también puede describir la posición de un objeto, observando si está delante, atrás, arriba, abajo, dentro o fuera. ¿Ya? Fíjense en el primero. Hay un canario. Niños, estas guías no las tienen ustedes en la manito, así que no se preocupen. La estamos trabajando solamente en nuestra clase Zoom. ¿Ya? Por ejemplo, la primera imagen, como les iba diciendo, el canario está adentro de la jaula. En cambio, en la segunda imagen, el canario está fuera de la jaula. ¿Ya? Ahí utilizamos dos conceptos más. Dentro y fuera. Vamos viendo. Vamos a observar este dibujo y vamos a completar. Aquí vamos a participar los niños que todavía no participan. Y luego que yo no tenga más participantes, vuelvo a repetir a los que ya salieron. ¿Ya? Para darle la oportunidad a todos los niños que quieren participar. Vamos viendo. La Martina Bustos todavía no participa. Encienda el audio, Martina. Hola, Miss. Hola, Martina. Vamos entonces trabajando, Martina. Martina, y vamos a realizar dos. Y luego le toca a otro compañerito. ¿Ya? Ya. Vamos, Martina. Dice que observes la imagen. Y yo te pregunto lo siguiente. ¿Y el fuego está de la chimenea? Está... ¿Cómo se decía? Al medio. ¿Ya? ¿Dentro o fuera? Dentro. Dentro. Muy bien. Está dentro de la chimenea. ¿Y el gato, Martina, está de la mesa? Arriba. Arriba. Excelente. Muy bien. Ahí tenemos otras palabras. Muy bien. Gracias, Martina. De nada, Miss. Vamos, Valentina Espinosa. Enciende tu audio. Hola, Miss. Hola, Vale. Ya vale. Vamos. ¿La silla está de la mesa? Atrás. Excelente. Está detrás de la mesa. ¿La lámpara está a la del cuadro? Derecha. ¿Derecha? Fíjate bien. Tu posición es la misma. Ah, izquierda. Eso, a la izquierda. A la izquierda del cuadro. Es que, Miss, es que como la lámpara no tiene cara, no veo dónde está. No, pero está bien, mi niña. Vamos. Entonces, ya, ahí están las dos. Muchas gracias, Vale. Vamos a sacar otro. De nada, Miss. Ya. Le voy a bajar la manito a la Martina un rato. Después les pido que levanten de nuevo la manito a los demás. ¿Quién verá? ¿Quién? Activa tu audio. ¿Ya? Sí. Ya, bien. Vamos. Dice, el ratón está del cuadro? Abajo. Abajo. Excelente. Está abajo del cuadro. Muy bien. ¿Quién? Espérame un ratito ahí. Vamos con la siguiente. Vamos a ir con dos cada uno. Dice, encierra el árbol que está lejos de la escuela. ¿Cuál estará lejos de la escuela? ¿Quién? ¿El primero, el segundo, el tercero? Tercero. Excelente. El tercero. Y marca con una X el que está cerca de la escuela. ¿Cuál será? El primero. El primero. Muy bien. ¿Quién? Muchas gracias. De nada. Muy bien. Vamos con la próxima. Miren, tenemos un gatito y tenemos un perro. Dice que tenemos que encerrar el animal que está arriba de la escalera. Rafael, ¿cuál es el animal que está arriba de la escalera? El perro. El perro. Excelente. ¿Y cuál es el animal que está debajo de la escalera? El gato. El gato. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Excelente. Vamos. Súper, súper bien. Alen, active el audio. ¿Ya, Alen? Sí. Ya, Alen. Vamos. Dice, encierra el niño que está delante. Ah, espérame un poquito. Encierra el niño que está delante. Sí, el niñito que va adelante. ¿Cuál es? ¿El que está cerca de la meta o el otro? El que está cerca de la meta. Muy bien. ¿Y cuál es el que está atrás? ¿El pequeño o el grande? El que está más lejos de la meta. El que está más lejos de la meta. Excelente. Sería ese. Muy bien. Espérame un poquito, Alen, que vamos a seguir con otra. Vamos a ver otra de acá. Vamos, Alen, con la siguiente. Mira, dice posición de objetos en relación a sí mismo y a otros. Vamos a responder a partir de esta imagen que tenemos aquí, Alen. Dime tú, ¿qué objetos tú estás observando atrás de la profesora? ¿Qué es lo que observas atrás de la profesora? La pizarra y creo un libro y unas flores y no sé si una mesa. Excelente. Muy bien. Vamos a ver aquí lo que tenemos, pero está súper bien. Pizarra, mesa, florero. Tenemos un libro, como dijo. Nos faltó el basurero. Claro, está atrásito también. Y tenemos la pared en grande. Muy bien, Alen. Excelente. Muchas gracias. Muy bien. Vamos con otra persona. Entonces, ahora, tengo cuatro preguntitas más. A levantar la manito, quien quiera participar. Cuatro preguntitas más. Vamos con Mariana, luego Valentina y luego Martina Bustos. Mariana, Valentina, Martina Bustos y ¿quién? Ahí estamos los cuatro. Mariana, Valentina, Martina Bustos y ¿quién? Vamos, Mariana. Dice, ¿qué objetos están sobre la mesa de esta profesora? Las flores y libro. Flores y libro. Excelente. Florero y libro. Muy bien, Mariana. Gracias. Bien. Luego venía Valentina. Activa el audio. Valentina, ¿qué objeto observas abajo de la mesa? El basurero. El basurero. Muy bien, basurero. Excelente. Gracias. De nada, mis. Vamos con la Martina. Martina, ¿el diario mural está a la derecha o a la izquierda del niño? ¿Del niño? ¿A la derecha o a la izquierda del niño? Derecha. Mira, fíjate bien, estamos hablando de este niño que está aquí. Te lo estoy apuntando, ¿lo ves? Ah, izquierda. Es que yo pensé que era la pizarra. No, tienes que fijarte bien, mi niña, de que el niño está mirando igual que nosotros, hacia la pizarra, hacia el computador. Entonces yo pregunto, ¿el diario mural está a la derecha o a la izquierda de este niñito? ¿Y qué es la izquierda? Izquierda. Muy bien, izquierda. Gracias, Martina. De nada, mis. ¿Y vamos con quién? ¿Quién? Activa el audio. ¿La puerta está a la derecha o a la izquierda de la niñita? Derecha. Derecha, excelente. Está a la derecha. Muy bien. Súper, súper, súper. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, chico, excelente participación en las guías. Me encantó, de verdad. Muy, muy bien. Vamos con la próxima. Dice, vamos a seguir instrucciones. ¿Qué vamos a necesitar ahora? Necesito que guarden su cuaderno, que pidan una hojita en blanco y tengan su lápiz mina y su goma. Sobre la mesa, lápiz mina, goma y una hojita. Puede ser la misma hojita del cuaderno, una hojita de oficio, la que ustedes tengan a manito. La van a buscar, la ponen sobre la mesa y van a escuchar las referencias que yo les voy a ir dando. Pero esto lo vamos a hacer por cámara. Vamos a terminar nuestra grabación acá y vamos a realizar esta actividad por cámara, porque yo quiero verlos participar. Necesito que todos la tengan encendida porque no vamos a estar grabando. ¿Ya? Así que terminamos hasta acá la clase grabada y vamos a seguir nosotros sin grabar con camarita activada. Ya, los felicito, muy bien, súper bien su participación. Vamos entonces, los voy a ir a mirar a la camarita ahora. Déjenme bajar, sin encender audio, solamente camarita.